Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar este rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, Subió a los cielos y está sentado a la derecha, el Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y decimos, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. El día de hoy contemplamos los misterios gloriosos. Es domingo de Ramos también, damos todo honor y toda gloria a nuestro Señor por todo lo que hace en nuestras vidas, en nuestra familia. Vamos a meditar el primer misterio glorioso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio pedimos por la fortaleza, sabiduría y paciencia de todos los enfermeros, médicos y personal de salud. Por todos los policías, soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas. Pedimos también por nuestros hermanos de semillas de fe, por su salud, por su familia y por sus intenciones. Por todos los sacerdotes y religiosos, para que tengan mucha fortaleza en su vocación. Pedimos también por aquellos que han fallecido en estos últimos días. Para que nuestro Señor le dé el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Es especialmente por el eterno descanso de Mario Pareja, Yanet Bonafón, Padre Emanuel Cueto, Juan Silva, Leila Sierra, Ubaldo Franco, Dulio Franco, Fidel Astudillo, Oscar Canorio, Jenny Salazar, Hugo León, Luisiana Yerena, Esther Salazar, Johnny Gamarra, Dora Hernández, Fidel Pagán, Walter Pilko, Marín Colquichagua, Nicolás Capcha, Monseñor Luis Barbaren, Mercedes Turín, Manina Escarza, Luis Romanía, Anselmo Reyes, Javier Díaz, Hugo Adauto, Rudecindo López, Manuel Sandoval, Wilber, Carguayanqui, Rosa Sarabia, Gary Vizcarra, Elizabeth Valentín, Plácida Romero, Rafael Flores, Daniel Almeida, Herminia Matos, Andrés Ayán, Mónica Méndez, Rosa Félix Magallanes, Guido Valdivia, Isidoro Vázquez, Alejandrina Castilla, Giovanna Tejeda, Yanela Pineda, Carlos Maigua, Luis Navarro, Teodosio Puzcán, Rafael Flores, Julia Sarabia, Corazón Jaque, Domi Tila Rivera, Raúl Edwin Galarza, Héctor Maximiliano, Leonidas Maximiliano, Nelly Tito, Guillermo Echunga, Prudencio Rojas, María Sandoval, José Rea, Angélica Lozano, Totito Cervantes, Abel Pomacaja, Erlinda Ochante, Nicolás Aguamaní, Susana Jerónimo, Rosa Idone, Grene Aguirre y Óscar de la Cruz. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La ascensión de nuestro Señor a los cielos. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Miguel Liza, te damos gracias y te pedimos por la recuperación de Enrique Inga, te pedimos por la salud de Jesús Mandujano, te pedimos por la salud y protección de Rafael de la Cruz en este viaje que ha iniciado. Pedimos por el eterno descanso por el eterno descanso de Josefina Rodríguez, para que tu Señor le des el descanso eterno, que brille para ella la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a toda su familia. Perdona, Señor, sus pecados. Escucha las súplicas que te hacemos en este rosario por su eterno descanso. Pedimos también por los enfermos de COVID, Señor, por aquellos que están luchando en sus casas y en los hospitales para que le des fortaleza espiritual y corporal, por la salud de Marcela Valladares, por su recuperación y porque pronto vuelva a los brazos de su familia, sobre todo de sus pequeños hijos, por la salud de Narcisa, para que pronto se recupere. Por todas las personas que están en México y en Panamá, por todas las almas del purgatorio, porque nuestros ángeles custodios nos acompañen siempre y podamos escucharlos. Por el eterno descanso de Jorge Valdera. Ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia. Por la recuperación de Pedro López. Por la fe de Janet Lagos y la protección de su familia. Por la salud y protección de Rosalío, David y Jason Medina. Y te pedimos, Señor, por todos los enfermos del Perú y el mundo, ten misericordia, Señor, sobre todo de aquellos que padecen de cáncer, por las personas de la tercera edad y especialmente por la salud de Josefa Capcha, Señor. Escucha las súplicas que te hace su familia. Ayuda a esta mujer, Señor, a salir del hospital y de la situación crítica en la que se encuentra. Permite, Señor, que regrese junto a su familia. Por la salud de Ana Castilla, Señor, para que se recupere. Dale fortaleza, dale paciencia. Por la salud de la familia Minvela Castillo. La salud y consuelo de Florichumbe. La salud de Víctor Sánchez. La conversión de Eric Córdoba. Por la salud de Marines Butón, Rodolfo Garay, Fidela Mauricio, Bill Maquino, Alfredo Guánuco, Padre Franco Vargas, David Castañeda, Miguel Carranza, Carmen Segura, Reina González, Nilton Ávila, Nathalie Guánuco, Huáscar Bernal, Linfa Rojas, Trinidad Lazo, Francisco Sánchez, Maura Chávez, la pequeña Sofía López. Silvia Castro, Mateo Guamán, Edelmir Fasabi, Carmen Orellana, Nelly Espíritu, Teodoro Farge, Félix Lagos, Juana Geri, Rosalui Gladys, Dina María y Antonia López, Natividad Rojas, Santas Guaynates, Lucía Párraga, Rosa López, Pamela Lava, Marta Alcázar, Maximiliano Herrera, Nelly Palomino y Ángel Quijada. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señor, a Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstolos reunidos en oración. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Reina Arroyo, por la salud de Nilton Ávila y su familia, por la salud de todos los enfermos de Morelia, por la protección de Rafael, que va a salir de viaje, por la salud de Maritza, Gelga, Ismael y Aysén Flores, por la salud de Juan Andrés de la Cruz. Y te pedimos, te suplicamos, Señor, por la salud de todos los enfermos de COVID, ten misericordia, Señor, de quienes padecen de esta enfermedad, libéralos del miedo y de la tristeza, dale fortaleza espiritual y corporal, y sobre todo, Señor, te suplicamos que aquellos que estén hospitalizados y en UCI, dale la oportunidad de regresar a los brazos de su familia. Sobre todo, te pedimos por la salud de Raúl Víctor y Leóncio Gutiérrez, José Solís, Paulino Cacha, Patricia Sobrino, Alejandro Contreras, Joya Ramos, María Román, Mireia Barja, Mónica Sotelo, Gerson Rodríguez, Miriam Terrazos, Nérida Villanueva, Hugo Echegoyen, César Saldívar, Rafael Yenpen, Jenny Reynoso, John Inelda Galarza, Edwin Valenzuela, Ángel Castilla, Nicolás Quise, Raúl Víctor y Juan Villanueva, Alexandra Velázquez, Alex Quillo, Alfonso Córdoba, Carmen Iguabil, Carmen Felipe, Carlos Romero, Donato Rodríguez, Erika León, Edwin Roca, Francisco García, Franco Reynoso, Gilbert Bonifaz, Jorge Salazar, Julio Mauricio, Leonardo y Lizeth Castilla, Zoe Contreras, Jenny Pérez, Teodora Quique, Aguilber Zárate, Isidoro Tolentino, Carmen Sarabia, Domitila y Berta Rivera, Mayela León, Lucio Portales y Familias, César Portales, Lucía Portales, Gloria y Edwin Barrio, Doris y Víctor Rea y José Hernández. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos la asunción de María para estar junto a su Hijo Jesucristo. En este misterio, Señor, te queremos seguir pidiendo por los enfermos de COVID. Ten misericordia, Señor, de quienes padecen de esta enfermedad. Libéralos del miedo, libéralos de la tristeza, dale fortaleza espiritual y corporal. Y también te pedimos por las familias, Señor, por aquellos que están esperando noticias de sus familiares hospitalizados, por aquellos que están cuidando enfermos de COVID en casa, dale sabiduría, dale paciencia, dale discernimiento, dale paz a su corazón, Señor. Sobre todo, te pedimos por la salud y la familia de Paloma López, Dina Gómez, Aysén Flores, Rubio Yatas, Rómulo Mamán y Familia, Jesús Barco, Alejandro Montes, Mónica Ramiro, Teófanes Rojas, Nelly Poma, Johnny Zavala, Josefina Rodríguez, Yolanda Carro, Raúl Caro, Luis César y Ana Sánchez, Joel Hurtado, Rebeca Carrión, Alex Aquino, Jean Pierre Casas, Rebeca Gómez, Jorge Quispe, Luz Guamán, Bill Maquino, Clara Pasapera, Javier Navarro, Rocío Calderón y su bebé, Juana Quispe, Carlos Rejas, Sonia Peña, Miriam Gutiérrez, Mari Villarruel, Héctor Gutiérrez, Salvador Pérez, Víctor Torres, Mariela Maza, María Rodríguez, Freddy Lázaro, Eugenio Inchicaki, Aromi Valer, Paul Valer, Mayela León, Yair Zavala, David Núñez, Luis Morales, David Guerra, Pedro Vargas, Enrique Andagua, Mari Saenz, Mercedes Risco, Gustavo Galvez, Glorinda Palpa, Feliciano Maldonado, Antenor Contreras, William Contreras, Raquel Chávez, Marcela Valladares, Pedro López, César Medina, Betty Alfaro, Jimmy Callan, Otto Siegler, Norma Rodríguez, Alexandra Rivas, Salvador Pérez y Jesús Mandujano. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te queremos pedir por la salud de Luz Ramírez, por el eterno descanso de los conductores que han fallecido en el accidente de la carretera central, por la salud de los conductores que se están recuperando, por la protección de aquellos que están realizando viajes lejanos, por las personas que están varados, Señor, para su protección. Te pedimos también por el eterno descanso de Santiago López, Rudecindo López, Clotilde Crespo, María Crespo, Mercedes López. Ten misericordia, Señor, de estas personas que han partido a tu encuentro. Perdónales sus pecados, que brille para ellos la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia, sobre todo a mis tías Florichumbe y Floriza Medrano, a mis primos también, los hijos de mi tío Santiago y de mi tío Rudecindo. Te pedimos por la salud de Jorge, por la salud de Vanessa Castillo, por la conversión de todos los jóvenes, por la protección de Rafael que emprende un viaje lejano, por la salud y la protección de los hijos, nietos de Antonieta Romero, Danaís, Tiaguito, Flor de María, Orihuela Villar. También te pedimos, Señor, por la salud de Linda Mendoza, por la salud de Michelle Arroyo, Señor. Ten misericordia de esta persona, dale fortaleza espiritual y corporal, libéralo del miedo y de la tristeza. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. En este misterio, en este misterio, Señor, te queremos pedir por el eterno descanso de Josefina Rodríguez, que ha fallecido el día de hoy. Ten misericordia, Señor, de esta mujer que ha partido a tu encuentro. Señor, perdónale sus pecados, que brille para ella la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia. Por la salud de la familia Porras Nieva, la salud de Cornelia Auris, la salud de Silvana Andrisú y Camilita, por la salud de Janet y Helen Lagos, de Pedro y Dainer López. Te suplicamos también por la salud de Marcela Valladares, dale, Señor, fortaleza espiritual, corporal, libérala del miedo y de la tristeza. Por la salud de Glorinda Palpa, escucha, Señor, las súplicas que te hace toda mi familia. Por la salud de Luz Ramírez. Y te pedimos también, Señor, por todos los que nos reunimos noche a noche, para que, Señor, a pesar de los problemas que estemos pasando, no perdamos la paz. Por nuestra fe, Señor, porque sabemos que necesitamos fe para encontrar paz. Ayúdanos a incrementar nuestra fe. Por nuestra salud, Señor, para que esté bajo tu protección y por la salud de nuestra familia. Por nuestra conversión, Señor, para entender, Señor, lo importante que eres en nuestra vida. Por nuestro trabajo, para que tu divina providencia nos abandone y nos ayude a ser generosos. Pedimos también por la salud y la protección de Silvia Villanueva, Ruth Villanueva Captcha. Por la salud de Elena Bizarro Tapia. Dale, Señor, fortaleza. Te damos gracias por la recuperación de Teófanes Rojas, Huaraca, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor, y permitir que esta persona se recupere. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de tus hijos. Pedimos también por la recuperación de Josefa Captcha, Señor. Ten misericordia, Señor, de esta mujer. Dale fortaleza espiritual y corporal. Líberala del miedo y de la tristeza. Y escucha las súplicas que te hace su familia. Te agradecemos, Señor, por la protección que nos das a todos los que rezamos el rosario noche a noche. Te pedimos también por la salud de Johnny Zavala, que se siga recuperando, Señor. Por la protección y salud de los hijos, nietos y la familia de Susana Villarruel. Por la salud de Meli Villanueva. Por la salud y recuperación de Glorinda Palpa. Y por nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados. Permítenos, Señor, llevar una vida santa. También, Señor, te pedimos por nuestra fe, que cada día, Señor, aumentemos nuestra fe con la oración y con la lectura de la palabra. Por todos los que nos reunimos en el rosario, por nuestras intenciones y por aquellas intenciones que no expresamos, pero que tú bien conoces, Señor. Por todo ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos por la recuperación de José del Valle y Rita Soria. Y por ello, con fe y con amor, te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este último, Ave María, vamos a pedir por las familias guayanquinas. Señor, que están pasando por mucho dolor a causa de esta enfermedad. Dales fortaleza espiritual, corporal. Libéralos del miedo y de la tristeza. Y te decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo. Y ponemos bajo ese mismo amparo a todos nuestros familiares enfermos. Y decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perderías, si me dejas solo el demonio me tentaría. Amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que no proveen alimento, personas que salen a trabajar. Ancianos, ancianas, niños y niñas, abandonados de los hospitales, cárceles, asilos, por los jóvenes, adolescentes y niños, por todos los que sufren por este virus en los hospitales, en el área de UCI, en sus casas, y diferentes enfermedades. Dulce compañía, no los desamparen ni de noche ni de día, no los dejen solos que se perderían hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tu príncipe en la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este momento de paz y de oración. Y gracias a ustedes, hermanos, por su compañía en el Rosario. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 1 al 10. Marcos, Marcos 11, del 1 al 10, nos habla de la entrada triunfal en Jerusalén. Hoy es Domingo de Marcos, en todas las iglesias se ha celebrado el Domingo de Marcos, espero hermanos que hayan podido asistir porque es la fiesta del Señor. Recordamos su pasión y nuestra posibilidad de salvarnos, sobre todo salvarnos de esa muerte eterna. Tenemos la posibilidad de volver a la casa del Padre como hijos que somos de Él. Eso fue lo que nos dio Jesús, nos dio como Padre a nuestro Creador y esa es nuestra alegría. En este Evangelio nos habla sobre la entrada triunfal de Jesús y dice que Jesús le ordena a los discípulos que vayan a buscar un burrito que estaba atado, que lo desaten, lo lleven donde Él, le echen unos mantos y Jesús se monta a este burrito. Y montado de este burrito es que entra, entra en Jerusalén y es aclamado por la multitud. Dice, mucha gente tiraba, alfombraron el camino de Jesús, le echaban ramos cortados y los que iban detrás proclamaban Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que llega, Osana en las alturas. Pero ¿qué es lo que nos enseña también el Señor? Muchos de nosotros llevamos la palabra de Dios Y cuando nosotros nos dedicamos a hablar del Señor, así, cuando tú le hablas a tu hermana, vas y le dices, mira, reza, si tu esposo está enfermo, puedes reunirte al rosario, tú estás llevando a Jesús. Entonces, lo que hoy reflexionaba un sacerdote con una imagen muy bonita, este padre, el padre Omar decía, quiero seguir siendo el burrito que lleva a Jesús. ¡Qué hermoso mensaje! Nosotros no nos debemos de vanagloriar por hablar de Dios. Nosotros no debemos creer que nosotros lo hacemos porque somos buenas personas o porque tenemos mucho conocimiento. Nosotros siempre debemos buscar ser ese humilde burrito que lleva en sus hombros a Jesús. Ese es el lugar que debemos buscar porque eso es lo que le agrada a Jesús. Jesús pudo ir en un carruaje a su entrada triunfal, pudo haber ido en un caballo, en un corcelo, qué sé yo. Pero escogió un burrito, tal vez el animal más humilde, aquel animalito que cualquier familia humilde podía tener. Eso es un animal obediente. Y eso es un animal obediente. No solamente nos pide obediencia al Señor, sino también humildad. Sobre todo el mensaje de hoy es la humildad. Si tú quieres llevar la palabra de Dios, no lo hagas imponiendo las cosas. Quien les habla no ha estado en la iglesia siempre. Y la verdad que a mí, yo no quería entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía una vida, digamos que muy disipada, de mucha diversión y de muchos temas materiales. Yo vivía para mi trabajo más de ocho horas, doce horas trabajaba prácticamente. Y esas doce horas eran mi mundo. Ahí no había espacio para Dios. Y bueno, no siempre he conocido la palabra de Dios. Yo recién tengo seis años de conversión. Seis años de conocer al Señor. 2013, ¿no? Ya son ocho años de conocer al Señor. Ocho años que Jesús tocó mi corazón. Yo le abrí mi corazón y cambió totalmente mi vida. Mi forma de pensar, la música que escuchaba, las cosas que hacía. Y hoy me dedico a hablar de Jesús porque Jesús me llena, llena mi corazón. Pero no siempre ha sido así. Y tal vez tú debes estar molesto porque en casa tal vez no quieren rezar contigo. Tú estás rezando pero tus hijas no rezan. Tu esposo tal vez no quiere rezar. Tu hermana que está pasando por un momento difícil no quiere rezar. Tú, tus hermanas no quieren acompañarte a rezar por tu mamá. No reniegues con ellos. No reza por ellos. No reza por ellos. Reza por su conversión. Mi mamá rezó todos estos años. Ella tiene muchos años más que yo en la iglesia. Tiene 21 años en la iglesia, tiene mi mamá. Y muchos años estuvo rezando por mi conversión de manera incansable. Yo no quería ni siquiera ir a misa. Ella me obligaba a ir a misa. Me sacaba los domingos y me decía, no tengo con quién ir. Este, acompáñame. Pero mamá le digo, a la misa se tiene que ir de manera voluntaria. Tú me obligas a ir, le decía yo. Y renegaba. Pero aún así iba, aún así iba. Con todos mis dolores, con todos mis traumas, con todas mis heridas en el corazón. No estaba reconciliada con Dios. Dios, yo no lo dejaba entrar. Porque sabía que si Dios entraba a mi corazón, iba a encontrar tantas heridas en mi corazón. Y yo no quería que nadie toque esas heridas. Las heridas nos las hacemos desde niños. Y de adultos. Las desilusiones amorosas. Los problemas con los padres, los problemas con los hermanos, las humillaciones en el trabajo. Todo eso va lastimando tu corazón. Y yo no siempre he orado el rosario, todos los días. Eso es algo que nace de tu encuentro con Jesús. De querer agradar a Jesús cuando empiezas a romper tus cadenas. Pero entonces, no te rindas. Si tu familia en este momento no quiere orar, pide por ellos. Reza por ellos. Algún día van a llegar. Mira el fruto que logró mi mamá de tanto rezar. De tanto pedir por mí. Porque yo era su ovejita negra de mi mamá. Y la ovejita negra ahora habla de Jesús. Entonces tú persevera en la oración. Sigue rezando por tus hijos. Sigue rezando por tu esposo. No te canses. Pero no reniegues. No le digas. Ay, ya ves que te va a pasar. Ya si te enfermas ahí no te quiero ver. No. Siempre solemos decir cosas desagradables. Y es hirientes. Y eso es lo que no debemos hacer. Debemos buscar ser como el burrito que llevó a Jesús. El burrito no protestaba. El burrito no agarraba y decía. Alaben al Señor. Estoy llevando al Rey de Reyes. Ese es el Hijo de Dios. No. Humildemente, calladito, llevaba al Señor. Y este sacerdote, el Padre Omar, es un hombre que trabaja mucho para Dios. Pero su mensaje de hoy, del día de hoy. Domingo de Ramos. Que el Señor llega en su entrada triunfal. El mensaje de hoy era. Yo quiero ser como el burrito que llevó a Jesús a Jerusalén. Nadie aplaudía al burrito. Todos aplaudían a Jesús. Esa es la forma correcta de llevar a Jesús. Esa es la forma correcta. Que nadie me aplauda a mí. Que nadie me agradezca a mí. Que todas las gracias. Que todo el reconocimiento y que todo el amor se ha volcado a Jesús. Porque Él es el que hace todo. Para poder reunirnos, Él es el que hace. Para yo poder meditar, darme el tiempo, Él es el que hace. Yo me canso. Yo me canso. Soy un ser humano. Hay veces digo, ay, Señor, está fallando el internet. A veces no puedo ni leer los comentarios. Reniego. Como cualquier persona, soy un ser humano. Pero, ¿quién hace posible de que día a día nos podamos reunir? Jesús. A Él todo honor. A Él toda gloria. Deja entrar a Jesús a tu corazón. Y deja que Jesús entre a tu familia también. Para que incremente tu fe y puedas ver el inmenso amor de Jesús por ti. Acércate a Jesús. Acércate a la luz. Acércate a la llama. Para que te quemes con el amor de Dios. Porque Dios es amor. Y su amor quema. Arde un fuego en el corazón que no lo vas a poder callar. Gracias, hermanos. A partir de abril. El primero de abril. Es una nueva lista. Así que si tienen familiares que todavía se están enfermitos. Me lo mandan por interno. O por los comentarios. Para agregarlos a la lista de abril, hermanitos. Ya estoy haciendo la lista de abril. Gracias y bendiciones para ustedes. Gracias.